RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto precisamente de inmediato con el profesor Lucio Castro, Chimpanero, el secretario general del Comité Ejecutivo del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú, SUTED. Profesor Lucio Castro, gracias por atender esta comunicación y en primer lugar, un feliz día del maestro y a ser extensivo a todos los maestros del Perú. Muchas gracias, José. Igualmente, por su intermedio, a todos los maestros auxiliares de educación del país, a nombre del glorioso histórico SUTED, un abrazo fuerte, un saludo sentido a todos ellos en su día. Ustedes están en plena movilización en el centro de la capital, en el centro de Lima, ¿no? Han ido primero a una romería y en estos momentos se están realizando toda una movilización. Coméntenos, por favor. Sí, tú sabes que tenemos también hoy la celebración del SUTED, 51 años de existencia. Hemos tenido inicialmente una misa, hoy estamos en romería, al Cementerio del Ángel, a dar las ofrendas a aquellas que dieron su vitalidad, dieron todo su esfuerzo y sacrificio para asegurar este legado histórico que es el SUTED. Tenemos mártires que, asegurando la defensa del SUTED y de la educación, fueron asesinados por hordas violentistas y, por tanto, hoy, en nuestra fecha, nuestro reconocimiento también a ellos. Bastante complejo la situación que vive el país en estos momentos, profesor Lucio Castro, ¿no? ¿Cómo evalúa, cómo reflexiona en el papel del maestro, no? Superando muchas dificultades, crisis política, crisis económica, pero también un intento de vulnerar los derechos del propio maestro. Por supuesto. Mira, en principio, encontramos en los maestros una fuerte corriente de preocupación por el tema pedagógico, por su capacitación, actualización, cualificación y búsqueda de idoneidad profesional. Tú tienes, por ejemplo, hoy un 16% del magisterio que tiene maestría, más del 44% que tiene certificaciones, diplomados, especializaciones, etc. Entonces, el maestro está preocupado hoy por ese desarrollo académico profesional y también, por tanto, cumpliendo su derecho, le exige al Estado que ponga esos ojos de prioridad que nosotros decimos, controlando, por ejemplo, el presupuesto idóneo para educación. Esto es lo que la Constitución indica, el 6%, a efecto que con recursos, con decisión y con políticas adecuadas enfrentemos los grandes problemas que tiene el sector y que definitivamente son históricos. Uno de los grandes problemas que ya resulta recurrente en los últimos años es el tema presupuestal, ¿no? ¿Hemos avanzado o tenemos alguna proyección más optimista de ver que en el futuro se pueda inyectar un mayor presupuesto al sector de educación? Mira, en el año 2022 el presupuesto para educación fue del 4,2% del Producto Bruto Interno. El año 2023 tuvimos o tenemos el 4,1% del PBI y eso es lo que nos alienta, molesta y promueve a la movilización porque queremos que tengamos el presupuesto idóneo y el Estado y gobierno demuestren que tiene decisión política para enfrentar los problemas. Y por eso exigimos mayor presupuesto para educación, cumplimiento de la Constitución, de tal manera que con más presupuesto, con capacidad de gestión, estos problemas pueden ser enfrentados. Siempre es bueno recordarle, ¿cuánto es la cifra más idónea, o por lo menos que se acerque a la realidad, en el tema presupuestal? Mira, ese 6% del PBI va a significar... Hoy tenemos, por ejemplo, 41.000 millones de dólares como presupuesto para educación y tenemos, un solo ejemplo, 152.000 millones de déficit de infraestructura. Por tanto, con el 6% no vamos a solucionar los problemas, pero sí vamos a dar muestras y señales serias de que estamos apuntando a su confrontación. Por eso es que el Magisterio exige el cumplimiento de ese porcentaje para, habiendo más economía, con prioridades, redistribuciones, saber enfrentar priorizando los grandes problemas. El otro tema que en estos momentos se discute y ha generado una posición bastante directa con el tema de la meritocracia, un proyecto de ley aprobado en el Parlamento que dictamina un nombramiento automático y que atenta contra la ley meritocrática en la carrera magisterial. ¿Cómo cree usted que debe actuar el gobierno en este caso? Porque hay ofrecimientos, hay posturas que rechazan, pero hasta el momento no vemos una decisión directa de parte del propio gobierno. Tengo entendido que el gobierno la va a observar, pero al margen de ello, como oposición de SUTED, hemos señalado que no se trata de un nombramiento automático, sino de un nombramiento discriminatorio, pues como están establecidas las reglas, miles de trabajadores que tienen tres años de servicios, pero que trabajan en plazas eventuales, no podrían ser nombrados. Lo otro es que hay un proceso de nombramiento en marcha que debe terminar en septiembre y que va a terminar también nombrando a cerca de 87.000 docentes. Las plazas orgánicas se acabarían. Si este proyecto avanza de manera regular, surgiría una pregunta. Hagan por estos compañeros. Y aquí nos explicamos nosotros lo que el Congreso ha querido hacer es lavarse la cara, sorprender, abusar de la expectativa que tienen los trabajadores de querer ser nombrados y definitivamente eso no puede prosperar. Lo peligroso de todo esto es que se genera falsa expectativa y se vulnera el tema de la carrera magisterial, el tema meritocrático. Claro, mira, siempre decimos nosotros que este tema de la meritocracia se utiliza bastante, pero es abordada de manera cerrada en muchos casos. Uno dice, tiene grados académicos, entonces tiene mérito suficiente para el nombramiento. A pruebas del examen, tiene mérito suficiente para el nombramiento. Nosotros decimos que debe ser una mirada integral y eso pasa por experiencia laboral, que debe tener un peso el desempeño laboral en el aula, que debe tener un peso la formación profesional del trabajador. Entonces, si miramos todos esos aspectos, estamos mirando de manera integral al trabajador y podremos asegurar también el nombramiento de los mejores. Muy bien, profesor Lucio Castro Chispana, secretario general del SUT, yo le agradezco esta comunicación, reiterarle nuestras felicitaciones por el día del maestro, un saludo a todos los maestros del país. ¿Qué otras actividades se van a cumplir luego de esta romería? Estamos dirigiendo a la tumba de nuestros mártires y luego tenemos una reunión de confraternidad del magisterio que se va a desarrollar en el local del Guaralino, donde todos están invitados. Muy bien, profesor Lucio Castro, ha sido un gusto conversar con usted y le agradezco la gentileza que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Saludos, muy amables. Gracias, un abrazo a todos. Gracias, conversamos con el profesor Lucio Castro Chispana, secretario general del Comité Ejecutivo del SUT.